sean todos bienvenidos a la casa del señor y también a todos los que se conectan a través de la señal de la página iglesia lugar de fe hoy es domingo hoy es un día muy especial para nosotros cuánto dicen amén hoy es un domingo es el domingo de familias es el día del señor es el día en que nosotros los hijos de dios nos reunimos para buscar su presencia amén qué tal si le da un aplauso a todos los que se conecta tiene un minuto para compartir la señal a alguien bien yo creo que lo que le voy a decir nos ha pasado a todos cuando cuando era muchacho en los tiempos de de educación de estudiar de la escuela del colegio siempre habían temporadas chéveres sabe cuáles eran cuando no había exámenes cuando no habían deberes era chévere a veces te preguntaban tu mamá qué te mandaron de deberes nada y los padres como siempre no creen no o sea vas a haber ido a clase y no te mandan nadie y revisaban y nada y nosotros feliz sí o no qué felicidad era que nosotros vengamos de clase y no nos manden deberes excelente cuando uno iba a clase y el profesor se enfermaba y sea no ha llegado el profesor ahí coja un cuaderno y pónganse a hacer algo verdad era chévere pero también habían las temporadas donde venían los exámenes la temporada donde venían las lecciones y ahí uno era que tenía que cogería ponerse a ley ley estudia y haciendo matemática era lo peor que le podía pasar al ser humano yo recuerdo que tenía un amigo que decía que eso era un castigo del cielo las matemático a cuánto de los que están aquí le gustan las matemáticas ustedes están en pecado entonces no verdad entonces habían temporadas buenas y temporadas malas pero los cuando venía el tiempo de los exámenes los exámenes se tomaban en el mismo lugar donde te daban las clases cierto a excepción de por ahí una que yo recuerde una o dos materias que eran las que te tomaban afuera educación física que te ponían afuera yo tuve un profesor de educación física chévere sabe que nos tomaba el examen de educación física jugar pelota nosotros encantadísimos hermano el equipo que pierde tiene cero entonces hermano había raje había de todo ahí para ganar pero era chévere pero luego fue evolucionando eso y no sé ahora pero ahora educación física te toman exámenes te toman con en mis tiempos era bendita la educación física era deporte no más bueno pero los exámenes se tomaban en el mismo lugar donde te te enseñaba habían maestros que enseñaban y otros que no enseñaban y te tomaban el examen como que enseñaban si o no y uno le decían pero es que no sé mami pero si fuiste a la escuela es que la profesora no enseñaba y la madre no creía o sea que la profesora es loca o sea que no te va a enseñar y a veces no enseñaba la verdad pero la cosa es que el examen te lo tomaban en el mismo lugar donde te enseñaba amén así que vamos hoy a introducirnos en un mensaje que le he puesto por título vamos a ver si lo podemos poner en pantalla mi actitud en el desierto pero usted alcanza a ver el fondo ah usted escuchaba ese dicho te crees la última la coca cola en el desierto y esa es nuestra actitud frente a un desierto yo recuerdo hace un tiempito atrás estuvimos en un en una en un culto que le habían puesto por nombre el desierto te acuerdas que estuvimos ahí en una iglesia donde predicó David como se llamaba eso fiesta en el desierto exacto así se llamaba y entre lo que se predicaba y se hablaba y se veía conversamos un poco con otro ahí rapidito acerca del desierto y decía que el desierto en el antiguo testamento era muy visto pero en el nuevo testamento casi como que no se ve el desierto porque Cristo Jesús cambia la actitud del ser humano frente a un desierto en el antiguo testamento el desierto era el lugar de guerra el lugar de hambre el lugar de necesidad donde nadie quería entrar y si entraba ahí tenía que decir señor si tú no vas conmigo no me lleves a ninguna parte porque la gente sabía que salir de donde estaba era ir a donde al desierto entonces nosotros tenemos una mirada una óptica frente al desierto como el lugar más peligroso el peor lugar donde nadie quiere entrar yo creo que nadie puede levantar su mano o alguien no sé un valiente que diga señor llévame al desierto estoy deseoso de estar ahí quien puede hacer eso siempre hay alguien que dice amén pero es porque no está escuchando ya usted estuvo en el desierto ya estuvo en el desierto ya bueno entonces el desierto ya nosotros nos hacemos la idea que es el lugar donde no hay agua soleado donde no hay comida es el lugar donde donde hay necesidad amén o no entonces nosotros tenemos ahora yo quiero que note algo por favor todos si no entramos vamos a entrar al desierto eso es inevitable así usted ore de rodillas así usted se ponga tapillas y les haga sangre las rodillas orando ay señor no quiero el desierto por gusto ya no haga eso hermano vamos a la escritura mateo capítulo 4 versículo 1 vamos a leer hasta que el espíritu me diga detente gloria a jesús mateo capítulo 4 versículo 1 dice entonces jesús que dice fue llevado por el espíritu al desierto para que para ser tentado por el diablo aleluya quiero que note lo primero que dice ahí entonces jesús fue no hay opción ni a jesús le dijo a dios el desierto o la ciudad que quiere en cualquiera de los lados te va a probar donde quiere no hubo opción jesús a donde fue y para que para ser otra versión dice para ser probado es decir que cuantos de los que están aquí somos seguidores de cristo digan la verdad de verdad usted es seguidor de cristo porque si usted es seguidor de cristo usted tiene que entrar al desierto usted tiene que entrar pero aquí yo sé que usted va a salir bendecido con esta palabra te va a salir bendecido es más me voy a adelantar a decirle algo usted es seguidor de cristo cuantas veces cristo fue llevado al desierto una sola vez así que si usted es seguidor de cristo usted tendrá que entrar al desierto una sola vez una sola vez una sola vez el pueblo de israel en la antigüedad entró muchas veces al desierto pregútenme por qué porque no aprendía pero si usted hoy aprende usted no va a tener que entrar otra vez al desierto aló entonces el desierto es un lugar de prueba el desierto es un lugar de escasez vamos diga algo hermano el desierto es un lugar que por lo general nadie quiere entrar pero le guste o no le guste es más mire Jesús fue llevado por el espíritu te imaginas tú hermano Iván que está ahí atrás está sentadito él tranquilo mirando y de pronto abre el ojo y está en el desierto no, no, no fue que él quiso el espíritu se lo llevó para allá en un momento tú puedes estar muy tranquilo hermano en un momento tú puedes estar muy feliz en un momento tú puedes tener dinero, puedes tener trabajo puedes tener salud, puedes tenerlo todo y mañana no tienes nada cuál es la actitud que tú tienes que tener frente a estos sucesos es lo que quiero que aprendas hoy porque de que vas a entrar, vas a entrar aquí viene otra cosa hermano ay entonces por gusto mis hermanitos yo no, para que me regreso donde estaba Jesucristo el Hijo de Dios alguien dígame amén la piedra angular el eje principal del nuevo pacto el que es el que fue y el que será pasó por el desierto es decir que usted con Cristo o sin Cristo va a tener que pasar por el desierto así que me retiro allá donde te retires allá te espera el desierto todo ser humano tiene que pasar por el desierto todo ser humano la imagen que le puse ahí de fondo mire hay dos tipos de personas el uno mira el desierto como el lugar donde posiblemente esté su muerte el otro mira el desierto como el lugar donde puede vender su Coca-Cola en un lugar donde no hay agua el que tiene un vaso de agua puede hacerse millonario es la actitud que tú tengas frente a los problemas ningún desierto fue hecho para matarnos ningún desierto fue hecho para empobrecernos los desiertos fueron hechos para probarnos los desiertos fueron hechos y aquí les voy a decir algo en el desierto es donde sale quien realmente eres tú quien eres realmente tú yo le decía a mis hijos íbamos conversando acerca de la palabra y yo le decía a mis hijos saben ustedes porque hay tantos jóvenes drogadictos tantos jóvenes metidos en homosexualidad en el sicariato en el robo y en tantas cosas saben por qué ahora yo le pregunto a todos ustedes saben por qué hay tantos jóvenes metidos en todas esas cosas por una sola razón por una sola hermano por la falta de identidad no saben quiénes son y el que no sabe quién es es todo lo que le dicen que puede ser cuenta por ahí una historia que en una ocasión una gallina pare huevos pero debajo de donde parió había un nido donde había habido unos gavilanes y como así fue la historia dicen que un huevito cayó encima de la gallina y cuando los huevitos rompieron el cascarón nacieron los pollitos y nació un gavilán entre los pollitos y el gavilán comenzó a caminar con los pollitos pero el gavilán tenía otra forma y el gavilán trataba de hacer pío pío como decían los pollos pero no podían pero el gavilán siguió creyendo que era un pollito porque estaba entre los pollitos hasta que un día el gavilán creció más que los otros y en una ocasión tuvo que correr y se dio cuenta que sabía volar y no sabía por qué volaba si los otros no volaban hasta que vio unos gavilanes y se dio cuenta que no era un pollo que era un gavilán es decir que la gente que no tiene identidad va a creer que es como son los otros el problema nuestro hermano es que no le enseñamos a nuestros hijos desde pequeños quienes son ellos así que nuestros hijos son hijos de Dios nuestros hijos son propiedad de Dios y nuestros hijos no hacen lo que hacen otros nuestros hijos nuestros hijos hacen la voluntad de Dios y por eso nuestros hijos no roban no asaltan no andan en drogas no andan en tonterías y media porque nosotros hemos trabajado la identidad de ellos son hijos de Dios si nosotros no sabemos quienes somos como nosotros vamos a actuar en un desierto donde el que nos conoce sabe lo que tenemos que hacer pero nosotros no lo conocemos a él ni sabemos quienes somos nosotros entonces el primer punto es que tú tienes que saber quién eres porque sabiendo quién tú eres frente a cualquier situación que se te presente vas a actuar como lo que tú eres un hijo de Dios versículo 2 y después de haber ayunado 40 días y 40 noches ¿qué pasó? ¿eso es normal o no es normal? hermanos si un día nomás que no comas y te quieres comer un elefante un día ¿cuánto tiempo te demoras? imagínate que solo 5 días no comas 5, Junior, 5 es que lo conoces a tu hijo ¿cuánto tiempo te demoras en comerte un yapingacho? 5 días sin comer 40 días ¿es o no es normal que tenga hambre? posiblemente muchos no llegaban a los 40 se morían pero nuestro maestro tuvo 40 días y después tuvo hambre sigue y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di a estas piedras que se conviertan en note lo primero que le dijo el enemigo ¿qué fue? ¿qué le dijo? lo primero que le dijo fue si eres identidad si eres hijo de Dios oye tú no has escuchado y eres hermanito ¿no? ya escuchado ¿no? y y tú no vas a la iglesia lo digo o no así se ponga enojado quien se ponga enojado así sea que me estén viendo por las redes sociales no me interesa porque mi compromiso no es con ustedes sino con Dios ¿sabe qué es lo? a mí lo que más coraje me da escuchar cuando es un mismo hermano de la iglesia que le dice a su esposa y tú eres hermanita y tú así vas a la iglesia ese que está hablando es el mismo diablo hermano es el mismo diablo escuche identifique al diablo el diablo siempre dice si eres y no que eres hermano ay cállate satanás te reprendo en el nombre de Jesús porque el diablo siempre te va a querer robar la identidad de entrada si y para que vas a la iglesia cállate diablo porque mira si así como me conoces me criticas si en Cristo soy peor hasta te mato porque en Cristo es un proceso de cambio y el diablo siempre va a querer atentar contra quien tú eres si al mismo Cristo le dice si eres si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan sigue mi hijo y respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de papá Dios primer punto primer punto primer punto cuando Dios te lleva al desierto Dios no te lleva para matarte y cuando usted conoce la palabra por lo menos ha puesto atención a este mensaje sabe que cuando usted entra al desierto Dios lo lleva para que lea la palabra de Dios así que en vez de ponerse a llorar a quejar a pedir cadena de oración a pedir primero coja la Biblia y cómasela literal hermano comience a leer la palabra del Señor porque cuando usted entra al tiempo de la tentación cuando usted entra al tiempo de la prueba usted entra al tiempo donde el diablo te va a querer robar la identidad y la única forma de parársela al diablo es diciéndole la palabra por eso muchos cristianos cuando entran a la tentación cuando entran a la prueba el diablo los derrumba los destruye porque no conocen la palabra no tienen como defenderse la única forma de defensa que tiene el ser humano hijo de Dios es con la palabra hermano usted póngase a reprender al diablo te reprendo diablo te reprende y el diablo está que se le ríe eso es como que tú estás con la pistola sin balas disparando sin balas pero cuando tú le dices diablo en el nombre de Jesús te digo mayor es el que está conmigo que el que está contigo jute primer balazo y si aún así el diablo sigue molestando va a tener que coger otra palabra yo sé diablo que me duele la barriga yo sé diablo que me duelen los riñones yo sé diablo que me duele la cabeza pero dice la escritura que él llevó mis cargas, mis enfermedades y que por su llaga yo fui curado bum toma otra estoy despreocupado no sé qué hacer porque mis hijos están perdidos mi esposo no quiere buscar de Dios no sé qué hacer te metieron al desierto mi hermano, mi hermana coge la biblia, ponte a orar, ponte a leer comienza a cargar tu arma para cuando le tengas que decir al diablo escúchame diablo escrito está cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa mi familia le pertenece a Dios mi familia le pertenece a Dios es más, escucha otra yo y mi casa yo y mi casa serviremos a Jehová en el desierto se vence con la palabra entonces el desierto no es tu lugar de muerte el desierto es el lugar donde destruyes al diablo y sus obras y así como cuando nosotros nos presentábamos a los exámenes nos presentábamos a dar las lecciones en el mismo lugar donde nos enseñaban escuche esto se supone, se entiende que el que entra a dar ese examen está preparado para darlo así que si el espíritu te mete al desierto es porque estás preparado ahora dígame y como si no me acuerdo ningún versículo porque el que vive dentro de ti es el Espíritu Santo es el que siempre está preparado es que siento que me muero es que siento como que se me va el espíritu escúchame, Satanás ya no vivo yo ahora Cristo vive en mí ¡Ay, ay, ay! Escúchame, Satanás. El que vive en mí. Dile al que está a tu lado, el que vive en mí. Es más poderoso que cualquier gigante. Escúchame, hermano. Yo, tú, todos podemos estar en un desierto, pero es la palabra la que va a destruir al diablo y sus ataques. Es la palabra. Y esa palabra dice, no solo de pan viviré el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La que te va a sostener con vida, con fuerza, con vitalidad en medio del desierto. Es la palabra. Por eso es que cuando usted está en el desierto, no puede faltar a la iglesia. El diablo te dice, mírate cómo estás, no vayas. ¿Qué vas a hacer? Mira, diablo, tal vez yo, el espíritu me haya metido en el desierto, pero yo tengo que ir a la arca. Yo tengo que ir a mi casa. Yo tengo que alimentarme. Porque yo nací para esto. Y yo no sé por lo que estás atravesando. Se acerca un milagro. Esto es para los que están ahorita en el desierto. Yo no sé si tú estás pasando por un desierto terrible, fuerte. Pero yo creo que si Dios te está hablando hoy. Es porque se va a escuchar una voz del cielo. Donde dirá, escúchame, tu desierto es el lugar donde vas a vencer. ¿Alguien denle un aplauso al Señor? Entonces la cosa cambia, hermano. Porque Hermano Walter, el desierto es caliente. Pero el desierto tiene un porqué en el planeta. ¿Sabía usted que los desiertos son los que mantienen el equilibrio del clima a nivel mundial? Si no hubieran desiertos, el planeta Tierra fuera un hielo. Entonces tiene un porqué. Es importantísimo. Además que en el desierto se dice que están las más grandes reservas de petróleo. Hay minerales como oro, plata y en fin. Entonces un buscador de tesoro buscará el desierto. Un petrolero buscará el desierto. Pero el que es comelón, el que le gusta comer ese no lo busca porque dice en el desierto no hay comida. Pero hay dos actitudes, dos formas diferentes de ver el desierto. Entonces eso es lo que yo quiero que usted aprenda hoy. El desierto es su lugar de conquista. El desierto es el lugar donde está tu corona de victoria. El desierto es donde el diablo va a ver quién eres tú y lo que hay dentro de ti. Mira, hay gente que conoce, hay gente que sabe. Y a esa gente se la conoce como gente de fe. Ese varón es un hombre de fe. Esa mujer es una mujer de fe. ¿Sabes por qué? Yo sé que estamos en vivo y de pronto habrá gente que no sepa, no conozca lo que voy a nombrar. Pero por ejemplo, mi hermana Angelita es una mujer de fe. Y alguien dirá, pero yo no he escuchado que ella haya movido los cielos, no he visto que ella haya dicho llueve y llueve y no llueva, no llueve. No, 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 hermano. Un hombre y una mujer de fe es aquel que ni se le nota por el desierto que está pasando. Pero el que no sabe, uy, ¿qué le pasa, hermano Walter? De lejos le veo la cara, nomás que este está en un desierto. Yo no tengo que hacer notar a nadie por el desierto que estoy pasando. Yo tengo que hacer notar a la gente por las victorias que estoy pasando. Y yo no sé por lo que estás atravesando, pero hoy se acerca un milagro. Mira, a medida que usted va escuchando esta frase, es porque más cerca está el milagro. ¿Qué tal se lo dice? Yo creo. Lo creo. Lo abrazo. El milagro viene ya. Lo creo. Lo abrazo. El milagro hecho está. ¿Por qué Jesús fue llevado al desierto? ¿Por qué nosotros tenemos que ser llevados al desierto? Dije al principio que si usted es seguidor de Cristo, usted va a entrar al desierto, pero una sola vez. ¿Por qué tengo que entrar? Ahora, ojo con esto, porque una cosa son, porque no todo es desierto. Aló, no todo es desierto. Hay cosas que usted buscó, usted mismo las creó. Pero yo le estoy hablando cuando el Espíritu lo mete en el desierto. ¿Por qué Jesús fue llevado al desierto? Primero, porque Él es nuestro ejemplo a seguir y de Él tenemos que aprenderlo todo. ¿Amén o no? Porque había cosas en Él que tenían que ser fortalecidas para lo que se venía. Cuarenta días de ayuno. ¿Amén? Cuarenta días de ayuno. Después vino el hambre. Aparece el diablo. Y le dice, oye Jesús, tú tienes poder en tu boca. Di que las piedras se conviertan en arepas y se convierten en arepas. Di las que se conviertan en yapingachos y se convierten en yapingachos. Y cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros, que hubiera estado en el lugar de Jesús. ¿Cómo es que tú dices, diablo, que tengo poder en la boca? Ay, mano, usted hubiera declarado banquetes en ese momento. No es que son cuarenta días. Pero Él dijo, no solo es pan vivirá el hombre. ¿Sabe lo que le estaba diciendo al diablo? Diablo, yo no hago lo que tú digas, sino lo que el Espíritu Santo me dice que tengo que decir. Yo puedo tener hambre, pero todo me dice cuando yo coma. Hay gente que el diablo le dice, haz esto y lo hace. Mira la hermana, no te saluda. No la saludes. Y escúdate con esta palabra que te voy a sembrar en tu corazón. Y viene el diablo y ¡pá! te la siembra ahí. ¿Cuál es esa palabra? A ver, tú sabes, no. Yo soy así. Si te gusta, bien. Si no, búsquese otro amigo. Y no se supone que cuando uno está en Cristo es nueva criatura. Y no se supone que el que está en Cristo es nueva criatura. ¿Por qué te sigues comportando como cuando no tenías a Cristo? Ahora nosotros, como vencedores, como hijos de Dios, que tal vez muchos ya hemos pasado desiertos. Y por lo que hemos aprendido, el desierto es un lugar de aprendizaje. Por lo que hemos aprendido, ahora nosotros podemos enseñar. Hermano, 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 el desierto por el que tú estás pasando, yo ya lo pasé. Y por eso yo te puedo decir, hermano, primero, comienza a declarar la palabra de Dios. Comienza a declarar la palabra de Dios. Mira, ¿sabe por qué hay barrios por allá adentro? Que la gente ya se está mandando a cambiar, porque está terrible, ¿es cierto? Está terrible. Ya no hay tiendas, ya no hay cosas. Y la gente más asustada de eso no se ha puesto a declarar la palabra de Dios. Escuche esto. Yo estuve por allá al fondo, hace pocos días, por allá al fondo. ¿Sabe qué parece eso? Parece un desierto. Si antes habían tiendas donde colas, todo, había panadería, todo. Y a una hora de terminar, peor, siete de la noche, hermano. El diablo camina en calzoncillo por allá. Si la gente entendiera este mensaje, ¿qué tal si lo comparte? Lo que hay en su casa, compártelo con todo el mundo. Que la gente entienda que lo que tiene que hacer es comenzar a declarar la palabra de Dios a los vientos. A declarar la palabra de Dios a los vientos. Que la gente salga a la puerta de su casa y comience con la Biblia. Yo declaro lo que dice la Escritura. Esta tierra no le pertenece al diablo. Esta tierra le pertenece a Dios. Mi casa es de Dios. Los vecinos son de Dios. Este sector es de Dios. Porque lo que sale de nuestra boca se materializa. Pero si ustedes, escúcheme. Por eso es que yo le tengo un coraje, hermano, a esas cadenas de, no de oración, a esas cadenas de, dice, comparte esto, hagámoslo viral. Y la gente, ping, 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 a todos los contactos le comparten su... ¿Y qué es lo que comparten? El monte de Guayusa cura el cáncer. Y todo esto al mundo. Y después, ¿por qué es ese monte de Guayusa? No sé, pero sé que comparta. Y tú sabes, en el WhatsApp sale ahí, la imagen tiene una forma cuando es compartida, ¿no? Se nota cuando es una... Y a veces sale, ¿cuántas veces he compartido incluso? Y la gente comparte... ¿Por qué no comparten una palabra? Que vaya a cambiar un bar de un sector. Porque a la gente no le interesa la palabra de Dios. Es la verdad, hermano. Si tú le pones dos publicaciones y la una dice, comparte... Ya me acordé otra que más coraje me da, hermano. Nestlé está regalando una canasta de un millón de dólares a los que... A mí me han mandado esas cosas, hermano. Y yo les tenía que responder, no sean... ¿Por qué no me mandas un buen versículo de la palabra de Dios y decimos... Compártalo, hagámoslo viral. Y estamos, el diablo, entreteniendo a la gente en estupideces. Me voy a meter nuevamente en el mensaje, hermano. Jesús fue tentado... Porque el diablo vio que tenía hambre. Ahora, muchos... Tenemos hambre. Pero no solamente de comida. Hay hombres que tienen hambre de mujer. ¿Sí? No se sorprendan, pastora. Hay hombres que tienen... Se sienten solos. Ay, yo no puedo vivir solo. Necesito una chica. Necesito una mujer. Tengo hambre. Mira mi barriga. Y andan con hambre de mujer. Y viene el diablo y te da cuenta que tienes hambre. Y viene y te pone una mujer... Que te va a sacar de los caminos. Viene y te pone... Un hombre... Que te va a sacar de los caminos. ¿Y por qué no utilizas la palabra... No solo de pan vivirá el hombre. No solo de mujeres vivirá el hombre. No solo de hombres. No solo de mujeres. No solo de deporte. No solo de cine. Vivirá el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Note que aunque Jesús tenía hambre. Él inmediatamente no comió. El primero pensó antes de comer. Pero cuando el hombre tiene hambre de mujer... Lo primero que tenga vestido le dice que sí. Ni siquiera... ¿Cómo te llamas? ¿Quién tú eres? Jovencitas, escúchenme. Déjame ver tus frutos primero. ¿Quién tú eres? Ah, no. Es que el pastor dijo que esa palabra de quién tú eres es del diablo. No tengo que decirla. No, no, mi hija. Usted tiene que ver frutos. Y los frutos no salen de un día para otro. Los frutos toman un tiempo. Hasta que el fruto salga y esté apto para el consumo. Y usted lo pruebe. Y usted se dé cuenta que este árbol que decía que era de naranja, era de naranja. Toma un tiempo, se conoce. No de una entra a la coquetería. No. Te estoy hablando de algo muy serio. Yo te quiero evitar un gran problema. Primero, usted tiene que saber quién es usted para saber quién es la otra persona. Si usted no sabe quién es usted, rapidito usted cae con otra persona. Y ahí usted no diga, Señor, en el espíritu me metiste en el desierto. No, tú te metiste al desierto. Entonces, esa hambre no siempre es comida. Esa hambre son muchas otras cosas que el mundo, o que el hombre o la mujer está deseoso. Tiene una ansiedad por eso. Quiero fama, quiero ser famoso, quiero que me conozcan, quiero estar en todos los lugares, que la gente sepa quién soy yo. Espérate. No solo de fama vivirá el hombre. Porque cuando el hombre, mire, yo escuché un testimonio ahora de Willy, donde decía él que a él le propusieron, cuando recién empezó el mundo de la música, le propusieron una disquera de otro país, pagarle mucha plata para que él cante música secular, porque el chico en verdad tiene su flow y su cosa. Y dice que él se tiró una semana pidiéndole a Dios dirección hasta que él dijo que no. Dice él que, con lo que le ofreció esa productora, él hubiera despegado como un famoso tremendo. Pero no solo de fama vive el hombre. O usted no ha escuchado cuánta gente famosa se ha muerto tan joven. Cuánta gente famosa con problemas de adicciones y familias destruidas. Y se casan con una y a los dos meses se casan con otra y después con otra y nunca son felices, al final se les vira la tortilla. Porque resultó que ya no les gustaban las mujeres, les habían gustado ver a los hombres. Pero no, es que ese es el producto de la fama no esperada en Dios. Exacto. La gente tiene hambre de cosas rápidas. Mira las comidas rápidas, hace daño. Las comidas rápidas. Uy, denme rapidito, un hot dog, una hamburguesa, póngale huevos, jamón, salchino, y se hace así. Se llama comida rápida porque se hace rápido. Cinco minutos y ya está ahí. Treinta segundos y ya está acá. Comida rápida. Pero es dañina. Si me escucha, es dañina. Pero si usted va a comer sano, eso toma un tiempo. No sé si usted está entendiendo lo que le estoy hablando, hermano. Pero no, no se ha acelerado, no se ha acelerada. Espere, no se meta usted en el desierto, deje que el espíritu lo lleve. Porque aquí hay otra cosa. Cuando usted se mete en el desierto, hermano querido, eso es durísimo. Por ahí mucho está, la vida se han quitado. Pero cuando es el espíritu el que te mete en el desierto, es para que tengas una gran victoria. ¡Hambre! No solo de pan viviré el hombre. No solo de pan viviré el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Miren lo que dice. 8, 3, Deuteronomio. Y te afligió y te hizo tener, ¿y te hizo tener qué? Y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Más de todo lo que sale de la boca de Jehová. De eso, de eso vivirá el hombre. Entonces, mire. Miren, el alimento que Dios les mandó fue un alimento que ellos nunca habían comido. Ni los padres de ellos conocían ese alimento. Porque ese alimento salió desde la boca de Dios. Si a usted un día le dicen, hermana Nancy, déme un consejo, ¿qué hago? Miren lo que me está pasando. El mejor consejo, si no sale con la palabra de Dios, no hay consejo. Siempre el mejor consejo viene agarrado de la palabra. Ahora, yo no sé de la palabra, no sé. Pero yo pienso que a estas alturas en las que estamos, difícil es que usted por lo menos no se sepa cinco versículos. Por eso es que el consejo central de hoy es que en el desierto usted tiene que alimentarse de la palabra de Dios. En el desierto es la palabra lo que lo va a sostener. En el desierto es la palabra lo que le va a dar vida. Y aquí le voy a soltar algo poderoso. En el desierto la palabra no lo va a dejar matar. Por eso si usted está enfermo o tiene un familiar enfermo que dice que va a morir, en vez de llevarle una ampicilina, un suero, llévele una Biblia y dígale, comienza a leerlo, porque mientras más la leas, vas a no vas a ser y no vas a morir. Es la palabra la que da vida. Amén. Regresa a Mateo, por favor. Capítulo 4, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a dónde? Y le puso sobre el bináculo del templo, sigue. Y le dijo, otra vez hermano, ¿qué le dijo? Si eres, si eres, si eres, ¿qué le dijo? Échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Algo que el enemigo va a querer golpear dentro de un tiempo de prueba del desierto es tu ego. ¿Usted ha escuchado a gente que dice, yo? ¿Cómo dice también? Papá, papá. Papá, 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 le van a enseñar eso. Cuando, 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 cuando tú ibas, yo también iba. Así es, ¿no? Cuando tú ibas, yo también iba. No, pues él iba por la primera, yo iba a ir por la quinta. Cuando tú ibas, yo ya venía, ¿no? Como diciendo, tú a mí me vas a enseñar. Sí, yo sé más que ti. Sí, hay gente que se cree más que otro. Mira, el diablo le dijo, ah, tú eres, tú dices que eres hijo de Dios. Lánzate, pues. Si escrito está que Dios va a mandarte ángeles para que te sostenga, no te vas a morir. Lánzate. En el desierto, uno piensa antes de hablar. En el desierto, uno piensa, analiza cada palabra. Ahora, ¿lo digo o no lo digo? Hay gente que cuando está, entre comillas, ya está cansado del desierto que está pasando. ¿Sabe qué dice? Ah, quiero es morirme mejor. ¿Te ha escuchado eso? Ya quiero mejor es morirme. Llévame, Señor, de una vez. Y si yo me he dado cuenta de algo, hermano. Que cuando la gente dice, yo quiero morirme. Más fuerte es el sufrimiento. Uno tiene que aprender, hermano, a analizar. Si tú sabes, Juan Andrés, quién tú eres, tienes que comportarte como tú eres. Si yo soy un hijo de Dios, tengo que comportarme como un hijo de Dios. Si usted es una hija de Dios, ¿qué hace comportándose como un mundano, como una mundana? O el Espíritu lo lleva al desierto o usted se mete en el desierto. El que se mete, escúcheme bien lo que voy a decir. El que se mete al desierto se puede meter mil veces. Pregúnteme, ¿por qué? Porque conoce el camino. ¿Aló? Pero cuando el Espíritu lo mete en el desierto, solo entra una sola vez. Pregúnteme, ¿por qué? Porque ni en la Biblia dice cómo fue el camino por donde el Espíritu lo llevó al desierto de Jesús. ¿Me entiendes? Cierro los ojos al Espíritu y me abre los ojos y estoy en el desierto. No sé el camino. No sé cómo llegué aquí. Pero cuando usted se mete, usted conoce el camino. Y entonces usted se va a meter dos, tres, cuatro, cinco y veinte veces. Entonces yo creo que es tiempo de borrar la dirección de cómo llegar al desierto. Y si usted no ha entrado al desierto, sepa que va a entrar al desierto. Pero por el Espíritu va a ser una sola vez. Donde va a tener una gran victoria. Y de ahí para adelante. El diablo y sus demonios le van a respetar. Resistid pues al diablo y él huirá de vosotros. Aleluya. Sáltate al... No, estamos siete. Dale el ocho. Cuatro ocho. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Sigue. Y le dijo, todo esto te daré. ¿Qué más dice? Si postrado... Mira, mira. En el desierto, también hay opciones. O sigues a Dios o te alejas de Él. Ayer vi a alguien por redes sociales que se tomó una foto, o le tomaron una foto, cargando a una virgencita de esa, de Fátima. Porque ella decía, Santísima Virgen del Fátima había puesto y iba así. En un estado de WhatsApp. Una persona que conoció al Señor, conmigo conversó varias veces. Pero me encuentro con esa foto. Yo le escribí, le puse un rostro así como de sorprendido. Y me dice, hola pastor, Dios le bendiga. Hola, le digo. ¿Y cómo hiciste ese montaje? No, no es montaje, es de verdad. O sea que, después de que el Señor te sacó de Egipto. Porque esa persona recibió un milagro de Dios, hermano. Después de que Dios te sacó de Egipto. Y te estaba llevando a la tierra prometida, a Canaán. Ahora te encuentras nuevamente en eso, le digo. ¿Y cómo es eso? Ay, es que eso nadie tiene que juzgarme, que ni sé qué, ni sé qué. No, yo no te juzgo, le digo. Si tú quieres seguir cargando eso, ¿pesa o no pesa? No, sí pesa, pero éramos algunos. Hermano, cuando nosotros sabemos quiénes somos. Es difícil, extremadamente difícil. Que usted se aleje de un amor tan grande como el de Dios. Es difícil que usted se aleje de una verdad, de una realidad. Jesucristo. ¿Cómo? Después de haber conocido a un Dios tan grande. Vuelva, como dice la Biblia, vuelve el perro al vómito. Después de que Dios le dio maná. Después de que Dios le hizo ver milagros. A volverse a una estampilla, a una imagen que no tiene sentido de nada. Que es antibíblico. Que, que, que... Bueno, antes estaba viendo un video que me lo pasaron por acá. De un cura, ¿cómo se llama este? Toro, ese cura, todo. Cada vez lo hacen quedar más mal todavía ese hombre. Ya debería de mejor ya no dar la entrevista ni nada. Le ha salido un pastor, hermano, que creo que fue el escritor de la Biblia. Lo dejó, pero así se quedó. Ta, 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 ta. No se ve ni qué responder. Es que, hermano, el problema de nosotros, ¿sabe cuál es? Que no conocemos la palabra de Dios. Y como no la conocemos, creemos todo lo que por ahí dicen. Yo lo voy a compartir en el grupo para que usted vea y analice ese video. Si el gran secreto de la iglesia tradicional saliera a la luz, hermano, crea lo que se acaba la iglesia romana. Se acaba, se acaba. Por eso dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pero el problema es cuando hay gente que está así con una venda tan grande en los ojos y unos tapones en los oídos. Por eso no pueden disfrutar lo que es ser un hijo de Dios. No pueden disfrutar, hermano. Hay gente que, hermano, todavía viene a la iglesia. Hay gente que, no solo en esta, en muchas iglesias. Hay gente que va a la iglesia a ver qué pasa, pero no pueden conectarse con el Espíritu. ¿Por qué? Porque dentro de ellos todavía tienen el Espíritu de Egipto. El Espíritu del esclavo. Hermano, pero cuando tú conoces la verdad, para eso le estoy diciendo, lea la Biblia. No me crea a mí, a mí no me crea nada si quiere, hermano. Coja la Biblia y léala. Solamente léala, léala la Biblia católica, la Biblia de Reina Valera, la telea, la que usted quiera. Léala. Porque es ahí donde usted conoce la verdad. No se deje llevar solo por lo que dice la gente, ni por lo que digo yo. Lo que yo digo, hermano, si no está en la Biblia, no me crea. Además, yo no me creo el que tengo la verdad absoluta de nada. Si algo yo le digo a Dios siempre, cada que me toca predicar es, Señor, sácame a mí, ponte tú. Si yo, si de mi boca sale una palabra que no venga de ti, que cause daño, dolor a alguien, mejor cállame la boca. Pero si es necesario decir algo, aunque le duela el corazón a alguien, pero si es tu verdad, haz que la diga. Aunque le duela, que le duela. Porque te voy a decir algo, Dios al que ama, corrige. Dios al que ama, lo incomoda. Una vez alguien me dijo, pastores, que usted dijo esto, y desde que usted dijo esto, esta persona ni más quiso venir. No me interesa. Porque como siempre lo diré, y siempre se lo diré a usted y a los que me estén viendo, yo siempre le digo, Señor, la palabra que salga de mí tiene que ser tuya. Y si la gente que le escucha no le gusta, pues que se queje contigo, porque eres tú el que le estás hablando. ¿Cómo entonces nosotros podemos cambiar si queremos escuchar solo lo que nos gusta? Como que yo digo, hermano, usted está en pecado. Ah, pero es que es el hermano John y me cae bien, hermano. No, no, tranquilo, no pasa nada, hermano. Hermano, si tú sigues pecando, el infierno te está esperando. Pero pastor, Dios puede ser tu pastor, pero si tú no cambias, es decisión tuya. Pero yo te tengo que decir la verdad, mi hermano. ¿Somos cristianos o no somos cristianos? ¿Somos hijos de Dios o no somos? Pues si somos hijos de Dios, aprendamos de Jesucristo que es el Maestro. Yo le doy gracias a Dios de todo mi corazón, de todo mi corazón, se lo digo delante de Dios, de que un día me hizo conocer este santo evangelio. Le doy gracias de todo corazón, porque hermano, con Cristo soy libre. Con Cristo Jesús yo soy libre, de verdad soy libre. Puedo andar tranquilo por las calles, puedo andar de aquí para allá, porque soy libre por Él. En el desierto que tú puedas estar viviendo, pasando, Él va contigo. Usted no tiene que confesársele a ningún hombre. Usted solamente tiene que ir a la presencia de Dios y hablar con Cristo. Y decirle, Señor, he hecho esto, aquello, lo otro. Y no interesa que nadie lo sepa. Yo no te puedo decir, Pastor, quiero hablar con usted. A ver, hermano Iván, cuénteme qué pasa. Pastor, es que hice esto. Ah, ya hermano, está bien. Vaya, pégase cuatro abemarías y pégase unas dos vueltas a la manzana. Venga siete días a la iglesia sin parar y sin respirar y sus pecados son perdonados. Tremendo error. El único que perdona pecados es Dios. El único que perdona pecados es Él. Y las instrucciones, ¿dónde están? En la Biblia. Uno dice, venid a mí, todo el que está trabajado y cansado, que yo le haré descansar. En ninguna parte dice, el pastor lo va a hacer descansar. El cura lo va a hacer descansar. No, hermano. No, 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 no. No sé por qué el Señor me hace hablar esto, hermano, pero yo creo que hay todavía aquí católicos evangélicos, hermano. Y eso es falta de identidad. Usted no sabe quién es. Y como usted no sabe quién es, usted hace todo lo que le dicen que está bien y no está bien. Cuando usted sabe lo que es, mira, ven. La palabra de Dios, si no lo dice, no es. No, hermano, que usted tiene que coger y hacer esto. Dímelo, como dijo una vez un hermano maestro de la Biblia, me decía, mi hijo, si a ti te dicen, haz esto, esto y lo otro, dígale usted, dígamelo, pero con el dedo en la Biblia. O sea, ¿en qué parte de la Biblia dice? No, es que hay que hacerlo porque, ¿en qué parte de la Biblia dice? Si no dice, no lo hago. Y eso no es ser desobediente, eso es ser bíblico. ¿Aló? Eso es ser bíblico. Toque al que está a su lado y dígale, ya te veo saliendo de tu desierto. Pero es irónico, ¿no, verdad, pastor? Es irónico que usted le dice, no pasa aquí, no es una broma. Ya te veo saliendo del desierto. Y el que usted ve que está saliendo del desierto todavía está aburrido, está triste. ¿Cómo que se quiere quedar ahí? Hermano, es como que tú estuvieras preso en la cárcel. Michael, preso en la cárcel. Tiene ocho meses por... Carla lo metió preso. Y viene tu familiar y te dice, Michael, aquí están las boletas, vas a salir ahorita. Y él, ah. Bueno. Aunque yo creo que sí harías así hoy. Serio. Ya, pues. Salgamos. Yo creo, hermano, Johnny, que usted estuviera preso y le dijera, Johnny, vas a salir libre. Se pegó un grito al cielo. ¡Ay, ya vámonos! ¡Aleluya! La iglesia de una. Mi hermana Mariuxi lo metió. Si tú, si a ti te están diciendo una palabra que se va a materializar, porque le estoy diciendo que las palabras se convierten en realidad. Si a usted le están diciendo, yo te veo que tú estás saliendo de tu desierto, usted tiene que gritar de alegría. Usted tiene que gritar de alegría. Oye. No necesitas, escúcheme. Yo soy de los que creo en lo profético. Yo creo en lo profético. Yo creo en lo profético. Porque, en este caso, no, el pastor no cree en lo profético. No, yo sí creo en lo profético. Pero creo que todos tenemos una palabra de parte de Dios para alguien. O sea que, no necesito que alguien que sea reconocido, el profeta Walter Reyes. Reconocido en Ecuador, en la China y en la Conchinchina. Venga a darme una palabra. A no, ese le creo. Porque ese lo conocen en Estados Unidos como profeta. Que Estados Unidos ni nada. Si el que está al lado suyo puede declararle una palabra a usted y cumplirla. Entonces, levante su mano. Padre, yo declaro que lo que pasó con Jesús va a pasar con nosotros. Yo declaro que lo que pasó con Jesús va a pasar con nosotros. En el peor desierto en el que esté. Yo voy a salir victorioso de ahí. Porque tu palabra nos va a sostener. En el nombre de Jesús, dígalo. En el nombre de Jesús, yo profetizo sobre mi vida. Yo profetizo sobre mi vida. Que en ti, Señor, todo problema, toda deuda, toda enfermedad, desaparece. Porque sale de mi boca con una palabra de Dios. Yo soy tu hijo. Y tú eres mi padre. Y todo desierto. A partir de hoy, va a ser mi lugar de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo creo. Lo abrazo. El milagro viene ya. El milagro ya está. Lo creo. Lo abrazo. El milagro viene ya. Lo creo. El milagro viene ya está. Miren. Versículo 10. Entonces Jesús dijo, vete, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Y a Él solo servirá. El desierto es el mejor lugar para adorar a Dios. El problema es que la gente cuando está en el desierto se olvida de adorar. En el peor de los... En el desierto es donde sale la mejor adoración. ¿Sabes qué pasa en el desierto? En el desierto se pierde la letra de la canción y sale tu propia letra. Es en el desierto donde tú empiezas a decirle, Señor. Yo no sé el ritmo que esté sonando ahora, pero empiezan a salir palabras para adorarte. Y en medio de la adoración es donde usted le puede decir, diablo, vete ya. Vete ya. Porque solo a Dios, a Dios voy a adorar. Solo a Dios voy a bendecir. Solo a Dios, solo a Dios, solo a Dios. El diablo entonces le dejó y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Ponga tu mano así para recibir esta palabra. Cuando tú pasas el desierto, en victoria, Dios va a mandar ángeles para que de ahí en adelante nada te falte. Dale un aplauso al Señor. Y te van a servir. Es decir, es decir, escucha esto, escucha esto. Es decir que mientras que no pases un desierto, los ángeles no pueden todavía servirte. Los ángeles se activan después del desierto. ¿Aló? Yo veo en ti, hermano. Antes de que empezara el culto, yo te vi la cara de enferma. Pero ahorita veo tu cara diferente. Y yo estoy hablando de verdad ahorita. Solo que no quiero dar nombres. Te veo con un rostro diferente al que tuviste cuando entraste. ¿Sabes qué está pasando, hermano? Yo profetizo que este tiempo, estas dos horas aquí. Fue el lugar de un desierto donde Dios transformaba tu vida. Yo declaro en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús. Que tú no vuelves para atrás. Que usted no vuelve para atrás. Que usted no vuelve para atrás. Que usted no vuelve para atrás. Yo declaro en el nombre de Jesús. Que la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Lo creo. Tu abrazo. El milagro viene ya. Lo creo. Lo creer. El milagro viene ya. Sí. Lo creo. El milagro viene ya. El milagro viene ya. El milagro viene ya. Y le da un abrazo. Eso que sacó el lágrima. Tiene otro. Faltaba el abrazo en la casa de Dios. Te bendigo. Sé bienvenida a tu tierra. ¿Qué tal si le da un abrazo a alguien al lado? No creo. No creo. No abrazo. No abrazo. El milagro viene ya. No creo. No abrazo. Fuera de tu desierto. Yo te veo bendecido. El milagro viene ya. Eso. Abraza. Abraza a alguien. Abraza a alguien. No creo. Pero póngase de pie. Póngase de pie. Póngase de pie. El milagro viene ya. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé por lo que estás atravesando. Pero hoy se acerca un milagro. Se acerca un milagro. Vamos, vamos. Dale un abrazo de esos que sacan lágrimas. Alguien está buscando a quien lo abrace. Busca a alguien más. Busca a alguien más.